todos los días nos hacemos muchas preguntas que me voy a poner qué clima vamos a tener cómo tener tiempo para todo pero hay preguntas más importantes como por qué estoy aquí hacia dónde voy hay algo más en la vida me había dado cuenta que yo había dado una respuesta a la pregunta más importante que como humanos enfrentamos existe dios sin siquiera haber buscado la evidencia y se supone que era científico a los 28 ya tenía muchas de las cosas que creí que quería mi novia estaba en la portada de revistas un bmw y me sentía tan infeliz fue entender tal vez que nunca nunca iba a encontrar la felicidad donde la buscaba creo que por muchos años siempre luché para ser fuerte dentro de mí y como si fuesen sólo necesarios yo y mis amigos y era como invencible pero la verdad es que ninguno lo somos encontré propósito sentido encontré esperanza dios tomó algo tan roto y lo convirtió en una hermosa obra de arte alfa es un lugar donde puede ser tú mismo puedes decir lo que piensas y desafiar todo ninguna pregunta es muy compleja o muy simple y tu punto de vista es tan importante como el de cualquiera vamos a recorrer un camino juntos una aventura para explorar las interrogantes de la vida la fe y el sentido que no se ha hecho